Sí, pero mira en la ola. Hola. ¿Cómo estás, amor? Mister Lola. Me subo a enormes limosinas, también en jets, vivo como estrella. ¿Cómo podría pagarte por todo eso? Pero nunca lo quiere. ¿Te lo acabaste? Sí, pero se le cayó algo en el piso. Yo lo recogí, no se ensució, así que voy. Ya me lo comí. Es el peor día de la vida. Perdí a mi Jessy y ahora voy a estar en la Universidad Pública de Malibú sin ti. Y la única manera en que coma macarrones es si papá los rejurgita como una mamá pájaro. No, cariño, yo lo arreglo. ¿Qué tal si hago un rico omelette? ¿Con qué ingredientes? Mi Jessy. Y una aceptación de Stanford. Y tal vez cebollín y champiñones. Va enseguida. ¿Miley? ¿Qué? Mira, no vas a ir a la Universidad Pública sola. Es cierto. ¡Tengo que ir con Jackson! ¡No, no! No vas a ir con Jackson. Vas a ir conmigo. ¿Qué? Sí, mira, si no puedes ir a Stanford este año, yo tampoco iré a Stanford este año. Pero has estado planeando esto desde siempre. Sí, ¿y no acabas de comprar el paquete de taza y mousepad de Stanford? ¿Qué, no iba a preparar un omelette? Ah, con razón, Oliver. Siempre está de gira. No es tan tonto como yo pensé. Oye, es verdad. Siempre he querido ir ahí, pero siempre quise ir contigo. Y puedo hacerlo en un año. ¿Te sacrificarías? No tienes que responder. Tienes razón. Continúa. El punto es, ¿qué quiero hacer esto por ti? ¿Podrías dejarme? Eres la mejor amiga de la vida. ¡Lo sé! Mmm... Oh, si los hombres se abrazaran como chicas adolescentes, no habría guerras. ¡Jessie! Cantantes, actores, ¿por qué no uno que quiera ser doctor? Hola. Hola. La verdad, el estar contigo... Es algo horrendo. Es difícil. Es complicado. Es mucho trabajo. Por la canción que me cantaste, pensé otra cosa. No he terminado. Estar contigo es todo eso. Pero lo único peor es no estar contigo. ¿No desearía que me abrazara a mí? Sí, un poco. Guitarristas. ¿Por qué las mujeres no se encuentran irresistibles? ¿Estás listo para todo esto? Yo estaba listo para todo esto cuando te conocí. Solo no lo sabía. ¿Quieres pizza y una película? Digo, si tienes hambre. ¿Hablas en serio? Estaba decidiendo entrevesarte o ver tu zapato por si pisaste una dona. Déjame ir por Hannah. ¿Qué pasó con tu omelette? Perdón, te amo, pero ya me voy. Ya sé, novio y pizza es mejor que papá y omelette, siempre. Gracias. ¡Sí! Soy como Cenicienta. Tengo a Jessy una pizza y todo eso. Y además también deseo extra queso. Oh, dos mil kilómetros y aún te ves así de bien. ¿Cómo lo haces, nena? Ya vas a tener todo lo que quieres, ¿no? Claro que... Muy extraño, ¿verdad? Qué mal. Vaya, no puede ser que resuelvas tus problemas solo haciendo que los demás se sacrifiquen por ti. Creí que tu papá y yo te habíamos criado bien. No los obligo a hacer nada, lo decidieron ellos. Sí, claro, seguro que Lily quiere renunciar a ir a Stanford. Por favor, solo es un año. Iremos juntas al otro. Si es que vuelve a entrar. Y no hay garantía de eso. Y lo sabes perfectamente. Baja la voz. Te van a oír. Estoy en tu mente. Y puedo hablar tan alto como yo quiera. Ush, sí, muy bien. Ush, qué molesta puedo ser a veces. Ni me lo digas. ¿Y qué hay de Jesse? ¿Tú crees que le agrada que muchas personas lo odien por romperme el corazón? Ajá, dijiste mi corazón. Compartimos eso y sé que no está roto. ¿Qué voy a decir de eso? Yo te lo voy a decir. Si dejas que tus amigos hagan eso por ti, van a estar bien por ahora, pero por dentro van a estar odiándote. A ver, alucinación. ¿Cómo dices que dijiste? Deja de hablarme así porque yo lo inventé. Por favor, yo lo inventé. ¿De verdad vas a discutir eso? No, porque sé que fui yo. Oye, mis amigos no van a estar odiándome. Métete en mi cabeza donde vives. Van a odiarte, van a odiarte. Ay, qué madura. Ay, qué madura. No pienso discutir esto conmigo misma. Perdón por la tardanza. El maquillaje de Hannah tarda en quitarse. Sí, no hay problema. Entiendo, entiendo. Tu bobo secreto siempre importa más. ¿Qué? No dije nada, ¿estás lista? Sí. Claro. ¿Quieres acompañarnos? Seguro me encantaría. Una película compensa muy bien el hacerme renunciar a todos mis sueños por tu miserable y horroroso secreto. Pero dijiste que estaba bien. Sí, por eso dije que iría, ¿o no? Sí, claro. Bien, vámonos. O sea, hace tarde. Y ya tengo muchas ganas de salir y que me despedacen unos fans de Hannah. Sí, pero ¿qué importamos nosotros si el lindo centro del universo está feliz? Siempre se trata de ti. Siempre. Tú. 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 ¿Quién conduce? Oigan, ya basta. Vamos, Lily, mejor solo di lo que estás pensando. Bueno, pensé quién quería conducir y ahora pienso que lo haré yo. No hablo de quién va a conducir. Solamente hablo del secreto. Ambos lo odian y odian lo que les hace a sus vidas. Ya admítanlo. Todo sería más fácil para ustedes si les dijera a todos quién soy. Cálmate, Miley. Nadie dijo eso. Pero lo piensan, ¿o no es así? Bueno, pero... Tal vez un poco. Pero eso, la verdad no importa. Porque es tu vida y solo queremos que seas feliz. Sí, claro. Háganme chantaje para que diga el secreto. No va a funcionar. No puedo hacerlo, ¿ok? No lo haré.